He enviado de más y más música para toda la raza Allá por las tres guastecas y la zona carnavalera del estado de Hidalgo, Veracruz Los hombres, estos son elice de esta manera para todos ustedes Los hombres, estos son elice de esta manera para todos ustedes Los hombres, estos son elice de esta manera para todos ustedes Los hombres, estos son elice de esta manera para todos ustedes Los hombres, estos son elice de esta manera para todos ustedes Los hombres, estos son elice de esta manera para todos ustedes Los hombres, estos son elice de esta manera para todos ustedes